Desde las Islas Baleares hasta el Colegio José Lloret, hemos venido los y las piratas del Mediterráneo a encomendaros una importante misión porque necesitamos vuestra ayuda. Deberéis convertiros en guardianes y guardianas del mar y de la igualdad del planeta. Juntos y juntas viviremos una gran aventura. Navegaréis por las cinco islas, cuidaréis el tesoro de la Catedral de Mallorca y superaréis diferentes retos. Estad alerta, pues los piratas malvados que contaminan los mares os estarán vigilando. Confiamos en vosotros y vosotras. ¿Estáis preparados? ¡Que comience la aventura!